¿Qué te puedo decir por el sorteo de los kartings? La verdad que fue una lista que anotamos con Juan Bafreixas de Sound of Kart que estaba ahí mirando y pusimos caco, pusimos una orden, bueno cuando anotamos la segunda lista se replica, compañero con compañero entonces después el tipo, no sé por qué nos mete el karting 13 y si, como el orden era el mismo nos terminó beneficiando a Thunder pero no hay que quedarse en eso, porque por ejemplo la carrera de Buenos Aires, el porni que hizo una carrera excelente terminó en tercera posición, yo terminé primero y también creo que más allá del karting anduve bien, anduve bien adelante de hecho se puede ver que le saco tres vueltas a dos pilotos, le saco dos vueltas a otros tantos y le llevo a sacar una vuelta de la carrera al tercero, a Pancho Bung, que también me sorprendió como anduvo así que bueno, nada, esperemos los próximos sorteos y esperemos que sigamos así con esta suerte ¿no? y... no, no, la verdad que... si hay pilotos que... todavía se ve que no... no están bien bueno, nada, el caso de... Fede Higiena, Fede Higiena es un llorón Fede Higiena festeja y de repente... se deprima y es un llorón no, eh... ahí te das cuenta como... ahora el porni volcó y está guiando a Meteoro ¿no? revirtiendo lo que fue el 2007 bueno, bueno, muchas gracias si, vamos, esperemos seguir así falta mucho, pero bueno, hay que pensar carrera por carrera y yo creo que si seguimos con esta buena racha y entrando muy concentrado a las carreras podemos estar peleando adelante gracias